¡Bien, muy bien! Pablo, habló la abogada de la denunciante contra los jugadores de Vélez, ¿no? Exactamente, habló la abogada, Patricia Neme, recién acaba de declarar cosas fuertes. Estoy leyendo las principales frases, vamos a pedir 20 años de prisión contra los jugadores de Vélez, fue la primera declaración, hubo acceso carnal y está, y hay pruebas para constatarlo, dice ella, pruebas a partir de los análisis médicos que le realizaron a la víctima. Está lastimada y tiene moretones en el cuerpo, otra de las declaraciones. Dijo que ella tomó un trago en el momento en que estaba en la habitación con los cuatro jugadores de Vélez y que empezó a sentirse mal, que por eso se recuesta en la cama y que ahí la víctima empieza a sentir que la manosean y posteriormente se dio el abuso sexual, la violación. Y también dijo que Sosa, el arquero de Vélez, Sebastián Sosa, se comunicó con ella el día después del hecho. El día después, estamos hablando ya del domingo o del lunes, ¿no? Después de consumado el delito, la violación, Sebastián Sosa se comunicó con ella, repito, estas son declaraciones que acaba de realizar la abogada de la víctima, esta periodista deportiva tucumana de 24 años. O sea, que ratifica absolutamente todo, ¿no? Ya en forma precisa, da detalles. Sí, y creo que acá es muy importante que lo que dice la abogada es que está comprobada o que tienen pruebas para comprobar en la justicia que existió la violación, el exceso carnal, ¿no? Claro. Y que va a pedir, por lo menos ella, 20 años de prisión para los futbolistas, para los cuatro futbolistas de Vélez. Lo que además dijo en el relato, en donde se trata de proteger, por supuesto, siempre la identidad de la víctima, es que los cuatro futbolistas de Vélez estuvieron permanentemente dentro de la habitación. No es que alguno no estaba, sino que los cuatro futbolistas de Vélez denunciados... Lo que decía Sosa desacredita lo que dice Sosa, ¿no? Sí, hubo un posteo del arquero uruguayo de Vélez en el cual, bueno, condena cualquier delito sexual, intentando despegarse, ¿no? Y dice la justicia ya, determinará la verdad. En este caso lo que hace la abogada, repito, de la víctima es involucrarlo de la misma manera a los cuatro futbolistas de Vélez, después, por supuesto, se da la justicia. Por lo pronto era la habitación de él y por lo pronto la joven ingresó convocada por él. Lo que dice la víctima en el relato policial y en el que consta también la justicia tucumana es que fue a encontrarse con el arquero de Vélez, que por redes sociales ella se había contactado con Sebastián Sosa y el encuentro era con el arquero de Vélez. Esto es lo que ella relata, en lo que consta en la denuncia. Y que después cuando ella sube a la habitación 407, el Hotel Hilton de Tucumán, en esa habitación se encuentra con los otros tres futbolistas, Florentín, Cufré y Osorio. Es decir que estaban los cuatro dentro de esa habitación y lo que dice la abogada de la víctima es que los cuatro permanecieron durante todo el hecho dentro de la habitación. Después, por supuesto, será la justicia la que tenga que comprobar responsabilidades en el hecho. Claro, seguro. Bien, seguimos con este tema, un tema grave.